Levanten todos su mano derecha, su mano derecha, digan todo, juramos servir a este pueblo altagreciano, decidido de manera voluntaria, decidido por amor a este pueblo, negar ni renunciar a nuestros principios y valores de amar al pueblo sobre todas las cosas. Juramos, si no nos deciden resolver el problema de las 24 horas, ahora inmediatamente le echamos picante al chivo, ¿juramos? Bueno, ahí está el momento del chivo. Tal como tú dices, apoyando aquí esta actividad que entendemos que es al 100%, no hay desperdicio, porque es una realidad, bien sabido por todos, que de este tiene años abusando de nosotros. Alta tarifa de apagones, perdón, alta tanda de apagones y alta tarifa en el costo de la energía eléctrica. Definitivamente, tú estás viendo el desbordamiento del pueblo, el desbordamiento de representantes, de sociedades, de la sociedad civil altagraciana, que nos unimos todos para reclamar una demanda tan justa como lo que es el cese de los apagones, como lo que es el cese del cobro de las altas facturaciones eléctricas, una luz que no estamos consumiendo, de manera que aquí está el pueblo reclamando en pie de lucha desde las 6 de la mañana. Saludos. Bueno, yo creo que todos los higüeyanos sufrimos lo que es los apagones. De mi caso, yo estoy pagando mi inversor ahora mismo, que tengo que terminar de pagárselo a la capellana. Es decir, no es posible que una provincia como la provincia de Altagracia, que es un pueblo como Higüey, la provincia turística más importante del país, de la que más recursos le genera, no tengamos los 24 horas. Porque este es un problema de todos, este es un problema del pueblo. Es el pueblo que no tiene energía eléctrica, es el pueblo quien paga la energía eléctrica y la empresa no se la da. No estamos aquí pidiendo, estamos aquí reclamando un derecho que nos asiste. No le estamos aquí pidiéndole favores a ellos, estamos aquí para que ellos cumplan con su deber. Nada, aquí apoyando el movimiento que indiscutiblemente tiene toda la razón. Y siempre y cuando vayan en pos del beneficio de los municipios de Higüey, hay que apoyarla. Una vez más estamos aquí reclamando a la EDT que por favor cesen los apagones, que bajen la facturación y que le den 24 horas de luz, que igual lo necesitan, porque lamentablemente el caso, entre más grandes son los apagones, más cara llega la factura de la luz. Estamos como en condición de ciudadana que paga un servicio malo y caro, muy ineficiente. Estamos también en calidad de presidenta de la Junta de Besitos de los Rosaledos, porque siempre estaremos de acuerdo con todas las protestas justas que se hagan en nuestro municipio de Higüey. Cesecen los cobros abusivos ya, que iluminen nuestras calles, especialmente las vías de acceso a los barrios, entornos de universidades, escuelas, colegios, hospitales y lugares vulnerables por la inseguridad ciudadana, que cambien las viejas redes de muchos sectores y comunidades rurales, donde el poco servicio que dan es pésimo por el mal estado de cableados y los postes. Nosotros nos encargamos, nos encargaremos de que esta solicitud que ustedes están haciendo, pues lleguen a los lugares que tienen que llegar, a las áreas que tienen que llegar y que de alguna manera podamos tener respuesta lo más rápido posible a cada uno de sus pedidos. Ahora bien, nosotros no tenemos soluciones aquí en este momento para ustedes. Puesta de día, para darle una respuesta a este grupo de hombres y mujeres, la coordinación desde hoy estará convocando una de emergencia para ver si decidimos echarle picante al chivo que necesita la provincia de la Perú. ¡Nosotros! ¡Nosotros! Gracias por ver el video.